El primer partido vimos en San Juan, donde se disputó el clásico cuyano. San Martín recibió a Godoy Cruz de Mendoza. El partido estaba condimentado en la previa, por dos elementos determinantes. El local llevaba, en este escenario, 22 partidos sin conocer la derrota. Y el visitante venía con una carga enorme de partidos perdidos, y además con esta condición de perder hoy, se iba al entrenador. ¿Quiere que le resuma el juego? Un tiempo para cada uno. ¿Por qué ganó Godoy Cruz? Porque en el tiempo que le tocó dominar, que fue el segundo, hizo dos goles. El partido se repartió de esta manera, literalmente hablando. Porque cuando arrancó, el de Mendoza no sabía dónde estaba parado, y estaba descompensado en la mitad de la cancha. Eso hizo que el cuadro de mayor manejara la pelota, llegara a situaciones de gol, y convirtió otra vez de Toledo. Así se fueron al descanso. Modificó Heinsen en el segundo tiempo. ¿Sabe cómo? Bajó un delantero a la mitad de la cancha. Equilibró el número, y a partir de allí, empezó a crecer el juego de un equipo que después, con algunas variantes, como el ingreso de Díaz y de Zucchi, terminó siendo dominador. En ese periodo hizo dos goles, y sobre el final, si usted busca en nuestra página, va a encontrar una acción verdaderamente interesante. Algunos dirán polémica, no hubo ninguna duda. Hubo una mano que le impidió al equipo de mayor encontrar un 2-2, que lo hubiese hecho mantener un invicto que, insisto, tenía 22 juegos. Ganó el Tomba, ganó el equipo de Heinsen, que no solamente sumó 3 puntos, sino que conservó su puesto como entrenador del cuadro mendocino.